Esa temática no operaría en este caso, porque son demasiados los afectados y no todos están de acuerdo. Por otro lado, yo sí lamento que la promesa del Tribunal Superior del Estado, por referencia del Estado, así como de la Fiscalía, de llevar a cabo por lo menos dos audiencias más durante noviembre y diciembre, en donde se iban a exponer 800 afectados ante los jueces, no se haya cumplimentado. Se programó una audiencia para diciembre, pero resulta que ahora se pospuso enero, se presentarán 300 carpetas nada más en Parral y en Chihuahua. Entonces yo veo que el esfuerzo que venía haciendo la Fiscalía junto con el Tribunal está siendo demeritado, no sé por qué. Lo veo disminuido, lo veo menos organizado, no sé qué está pasando. Y yo no le apuesto al olvido, definitivamente no. Hay un tema que la Fiscalía resalta, que es la poca colaboración de la UIF en el sentido de esta investigación. Pero bueno, yo les diría, hay una gobernadora que tiene la capacidad y la disposición, si la tiene, de ir al gobierno federal, sentarse con Pablo Gómez, con el responsable, y llevar de manera personal ese caso. O sea, si la Fiscalía no tiene respuestas, tiene medios para llegar a las autoridades que ellos dicen que no están colaborando. ¿Qué mensaje le mandaría a los que han hablado? No, bueno, que sigamos confiando en las autoridades, pero el mensaje a las autoridades es que tampoco podemos quedarnos esperando a que ellos vayan marcando el reloj de este tema, que cada vez se ve más lento. No le vamos a aportar al olvido en ese asunto. Nos repulsamos.